Vivido la nostalgia de la vida, sufrimos el castigo del destino, con lo bonita y corta que es la vida, debiéramos de ser peor amigos. No sé cómo ni cuándo sucedió, eran tan buenos, nobles y sencillos, pero el señor la muerte le mandó, dejando para siempre este camino. Yo le dije, Farruguito, y yo vengo, papá, él me dijo, papá, no te doy, me voy doble, en la curvada de la carretera nueva, los dos se encontraron para siempre la vida muere. Yo la que tiene una pena, yo la que tiene una pena, la pobreza familia siempre vivirá con la etapa. Yo la que tiene una pena, yo la que tiene una pena, la pobreza familia siempre vivirá con la etapa. ¡No. Dile que tiene una pena, yo la que tiene una pena, le vào de laства familiagería, que es, en realidad, Dejado de este mundo para siempre Lo que hemos conocido a todos los ídolos Hoy pude presenciarlo y fue encendida Una tarde maligna y mal logra Su padre vuelve a casa y no lo encuentra Y mira como un loco su retraso Pasaron días sin hablar con nadie Diciendome a ser yo te lo he llevado Yo me dije que fue un tío y yo me compoco Él me dijo papá no te lo veo en tu mente En la tumba de la pared de la huelga Los dos se encontraron para siempre a ti la muerte Mira Yo no quisiera una pena Yo no quisiera una pena La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Yo no quisiera una pena Yo no quisiera una pena La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Yo no quisiera una pena Yo no quisiera una pena La pobre de esa familia siempre vivirá con ella Yo no quisiera una pena